¡Ah! Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en Supervir Adventure? ¿Qué está pasando? ¡Miren eso! En el río de miel púrpura. ¿Qué es eso? ¡No puede ser! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel para otro video más de Supervir Adventure. ¡Claro que sí chicos! Ahorita que nos están viendo directamente aquí en el estreno del video y estamos en el chat en vivo, ¿qué les ha parecido toda esta serie de los bugs? Yo sé que les ha encantado chicos. Y bueno, bueno, este video es el número 12 chicos. El número 12 ya. Y tenemos preparando el número 13 de los bugs increíbles de Supervir Adventure de la Nueva Colmena chicos. Así es, así es. Cada vez se ponen mejores estos videos y los tenemos para ustedes. No se lo pierdan porque el bug del final está súper increíble. Como también está súper increíble el canal de mi hijo Yancito Plus de Yanaquiles chicos. Vayan a suscribirse al canal. Aquí les dejo el link aquí en este video jugando a Mods of Fartanemen Funkin chicos. Y bueno, una pregunta chicos. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Uy! ¿Ah? ¡Peren está en la roca del río! Entonces, si ya están listos para comenzar, pues comenzamos. ¿Qué esperamos chicos? ¡Sí! Ya comenzamos con las bugs número 12. Y la casa de las sierras. Chicos, en el valle de la nieve aquí hay una casa que hay muchas sierras y ustedes tienen que agarrar monedas. Miren cómo se va a glitchear. Observen esto. Aquí hacemos esto chicos. Y observen. ¡Uh! Vean cómo van a desaparecer las plataformas y los pinos en un momento más chicos. Vean nada más. Ahí están las sierras que cortan mucho porque cuando Biden va por ahí se corta chicos. Ahorita déjenme colocarlo por aquí para que vean cómo desaparece y se glitchea. Ahí está. Ya se está glitcheando adentro de la casa. ¿Ya vieron? Muy bien. Ahorita van a ver cómo se glitchean los pinos y las plataformas aquí afuera. Nada más déjenme buscar el lugar para que ustedes puedan ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va chicos. A ver. A ver. Por ahí. Por ahí chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está chicos. Desaparecen las plataformas y los pinos. ¡Wow! Esto está super mega archi recontra. Increíble. Vean nada más. Otra vez. Ahí está chicos. No puede ser. No puede ser. Desaparecimos las platos. ¡Oh! Está desapareciendo todo chicos. No puede ser. ¡Wow! Tienes que intentarlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo en cuanto acabe este video. Todos los bugs que te voy a presentar los tienes que hacer. Ok chicos. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Como desaparecen. Letrero Pueblo de Tortugas. No me reclamen chicos. Recuerden que eso se llamaba antes. Se llamaba El Pueblo de Tortugas. Ahora se llama Tortu Ciudad. Pero quiero que vean este error. No es tanto un glitch. Así como este bug que desaparece en las plataformas. Pero de todos modos es un error del juego. Y se lo quiero presentar a todos ustedes. Vean. Entrando al mundo de la Tortu Ciudad. Aquí se encuentra un letrero. Miren. Allí está. ¿Ya lo viste? Ahora observa cuando le das con a B. ¿Qué dice? Bien. Bien vendido al Pueblo Tortugas. ¡Qué error tan grave chicos! Bien vendido al Pueblo Tortugas. También quiso como que decir. Bien vindo de portugués chicos. Bien vindo. No sé chicos. ¿Qué quiso decir el traductor? Pero ¿qué idioma quiso escribir? El chiste es que está mal. Es un error. Más bug del río de miel púrpura. Sí chicos. Miren. Aquí. Miren. No le hace nada a Bane. Y voy caminando. Ahí están sus piecitos. Y voy caminando. Y no hace nada. ¿Qué está pasando? Y aparte desaparece el río de miel púrpura. ¿Qué les parece este bug? A ver. Voy a avanzar un poquito más. Miren. Voy a llegar hasta la cintura de Bane. Y no le va a pasar absolutamente nada. Nada. O sea. ¿Qué pasa con todo esto? Esto es increíble. Vean nada más. Vean nada. México. ¿Qué es eso? Ya no sé qué más chicos. ¿Qué está pasando con todos estos errores de Super Miracle? Tani. Está muy increíble. A mí me encanta. Me encantan. Así que esto es para ustedes. Si no lo sabías. Todos van a decir. Ya lo sabía. Me salían. Ya lo sabía. Sí. Así me escriben en los comentarios. Ya lo sabía. Ya lo sabía. En verdad. Si lo sabías. Si lo sabías. Pues muchas felicidades. La verdad. Felicidades. Y si no lo sabías. Ya le está haciendo efecto. Ya le está haciendo efecto. Salte. Salte. Aquí. Aquí. Aquí no le pasa nada. ¿Ok chicos? Wow. Wow chicos. Esto está super mega archi. Increíble. Vladimir hecho pedazos. Eso se parece más o menos al bug que vimos en la casa de sierras. Pero ahorita estamos en el hub. Ahí arriba en el valle de la nieve antes de entrar. Y aquí está la casita de Vladimir. Miren. Me pongo por acá. Y se va a glitchear la casa. Miren. Ahí está. Ahí está. Uno. Dos. Y. Y. ¿Ven? Ahí. Ok. Ahí voy. Vean. Desapareció la mano. Oh. Dos bracitos y una patita de Vladimir. A ver. Ah. Ya no tiene patita. Ahora otra vez. Chicos. ¿Ya vieron cómo desaparece? ¿Vieron cómo se glitchea? Sí. Dime. Salia. No estoy ciego. Pero observalo bien. Observalo bien. Porque tienes que hacerlo. ¿Ok? Tienes que hacerlo. Mira. Ya no tiene patitas. No tiene manitas. Las tiene desconchabaditas. No tengo patita. No tengo manita. Las tengo desconchabaditas. No puede ser. Chicos. La de Vladimir. Está todo. Todo en pedazos. Chicos. Y el otro bug. Y más de la tienda mágica de Capitalus. No paramos con Capitalus. Miren chicos. Un salto bomba. ¿Y qué es eso? ¿Por qué pasa el polvito del salto bomba a la tienda de Capitalus? Sí. Está construida de madera. Está toda. Miren chicos. Ahí no tiene que pasar porque está la pared de madera. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Es muy parecido también en la pecera del de la casa gigante. Cuando brincan esas olitas. Esas ondas que se hacen con el agua. Sobrepasan el cristal. Esto no puede estar ocurriendo. Pero no es todo. Hay más bug aquí en Capitalus en la tienda. Miren chicos. Cuando salta Vayren. Vean cómo atraviesa las orejas. Las orejas de conejo. Vean chicos. Vean. Ahí. Vean cómo atraviesa. ¿Ya vieron eso? No. ¿Cómo puede ser posible todo esto? Esto es increíble. Increíble chicos. Wow. No, 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 no. Más bug. Estamos descubriendo más y más bug. Y ya falta poco para otro video más. El número 13 chicos. Porque hay más bug que he encontrado. Están geniales. No se lo pierdan. Chicos. Viene el mejor bug. El mejor de todos. El bug. Flotando en el río de miel púrpura. Chicos. Vean esto. Flotando en el río de miel púrpura. Aquí va Vayren chicos. Y vamos a ir hasta la cascada de miel púrpura que está por acá. Donde está el gusano Caterpillar. O nuestro amigo el Buzz Caterpillar. Y mira chicos. Vean eso. Ahí va. Ahí va. Vean eso. Ahí va. Ahí va. Vean eso. Ahí tienen que flotar de esta manera. Chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en Super Viradventure? ¿Qué está pasando? Miren eso. En el río de miel púrpura. ¿Qué es eso? No puede ser. No puede ser chicos. Esto está increíble. Suscríbete si eres nuevo. Suscríbete al canal de Mesalia en Video Channel. Porque en ningún otro canal te presenta videos como estos de los errores de Super Viradventure. Y videos increíbles de Super Viradventure. Esto está fascinante. No puede ser chicos. No, 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 no. Ay Dios, Dios. Qué bonito video. La verdad me encantó mi video. Y bueno, te invito a suscribirte si eres nuevo al canal de Mesalia en Video Channel. Te mando un fuerte abrazo y yo voy a jugar canasta conmigo mismo. Nos vemos hasta la vista, baby. Bye chicos en otro video. Bye.